Tengo una rana que se llama Renata, lo único que quiere es cantar. Hacemos karaoke, le gusta andar en rollers y los domingos salir a pasear. El único problema es que nadie la frena y yo le digo Renata para que canta todo el día. Y la gente lo mira cuando ella da el show en esta piel. Renata hace cuac, Renata hace cuac Renata es un problema al hora de la cena, ella siempre se quiere Roti tiene una mochila que está llena de colores Rojo, verde y amarillo para pintar muchas flores También traje violeta, pintemos mi bicicleta Y un poquito de marrón para un palito bombón Roti tiene mil colores, empecemos a pintar Un dejo iris infinito que trague lejos hasta el mar Roti tiene mil colores, empecemos a pintar Y todos juntos aprender de un mundo nuevo colorear El otro, el celete, mi boca o el corazón Blanca ni tienes mi pelota, no sabe volver a ser de son Mi casita de mi muñeca, se desgliza de un balcón Mi pesito es naranja, y azul es mi amigo el robot Roti tiene mil colores, empecemos a pintar Un ecoís infinito que sigue lejos hasta el mar Rochi tiene mil colores, empecemos a pintar Y todos juntos a aprender de un mundo nuevo colorear Rochi tiene mil colores, empecemos a pintar Un ecoís infinito que sigue lejos hasta el mar Rochi tiene mil colores, empecemos a pintar Y todos juntos a aprender de un mundo nuevo colorear Rochi tiene mil colores, empecemos a pintar Un ecoís infinito que sigue lejos hasta el mar Rochi tiene mil colores, empecemos a pintar Y todos juntos a aprender de un mundo nuevo colorear